¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, abuelita! ¡Que nos cumbras, feliz! ¿Cuántos años? Allí no sé, me acuerden, no sé si 71 o 72, ahí, a ver. ¿Pero qué trae más cuenta, 71 o 72? 71. 71 nos trae más cuenta, ¿verdad? Quitarnos dos años. ¡Feliz cumpleaños, abuelita chula! Dios me la bendiga, oye. Este abrazo va de parte de Silvia, la chica Tex-Mex, y de Mike. Ajá. ¿Se acuerda de ellos, verdad? Sí, los di yo, sí, ni sé. El que iba a venir a comer pescado y garbanzo. Ay, diabrán. Ay, no, 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 no. Bueno, ellos le mandaron a usted esta sorpresa, de esta pie. ¿Mire qué es? ¿Dónde quieres? No, solo levántenle ellos. ¡Cállelo! A ver, ¿qué será que mandaron? Solo levántenlo. Vejiga. Vejiga. Miren, mamita, qué lindos. Estos se los mandaron con mucho cariño, miren. Uy, ve a los niños que están... Pero no les gusta. Sí, vean que está lindo. Para colgar ellas. Esto fue encargo especial de Silvia. Ella quería que le trajeramos globos, sí, sí. Ya. Y que la quieren mucho, miren. Ajá. Le gusta. Sí, bien bonito. ¿Le gusta la sorpresa? Bien bonito. Sí. Ajá. Y bien... Es juguet para los niños que tengo. Hay otros niños que tengo, abuelita, también los voy a tener. Abuelita, fíjense que también ellos quisieron invitarle a almorzar. Ajá, pero no sé qué quiere usted comer. Yo quiero que ante cámaras usted diga si usted quiere pollo campero, si usted quiere pizza, si usted quiere hamburguesa o si quiere ir a comer comida china. ¿Qué quiere usted? Mejor, ¿cómo se llama aquí? ¿Pollo? ¿Pollo? Sí. Ajá. Va. Entonces, este, vamos a dejar amarradito esto porque esto, si se sueltan, se van. Se van, va. Ajá. Lo lleve el aire. Sí, entonces lo vamos a dejar amarrado mientras usted se cambie y nos acompaña, ¿sí? Sí, está bueno, sí. Va. Mi trapo es de cocina. ¿Ah, su trapo? Este es para sacar mi cómar. Ajá. ¿Y don Diego, qué le pasó? Eh, fíjese que él... Se embolo y se engó la goma, ¿no? Ajá, no. Mamita, él no puede venir ahora, pero tiene otros compromisos, entonces por eso venimos nosotros a celebrarle su cumple. ¿Ah, sí? ¿Dónde le puedo amarrar? Igual que se acordaba. Ay, obvio. ¿Me puede querer amar? ¿Dónde? ¿En la pita? Aquí, aquí. Ah, y usted a ver a dónde. En la pita porque aquí se va... Ajá. Bueno, vamos a cortar el video mientras la abuelita se cambia. Muy bien. Acá esperando ya el turno para la mesa que nos van a dar en campero. Alison está acá presente porque Silvita y Mike pues pidieron que trajera a mis dos niñas, ¿verdad? Pero lastimosamente solo una pudo venir, la otra está estudiando. Entonces, Alison, hoy le toca darle el abrazo de cumpleaños a la abuelita que hoy está cumpliendo años la abuelita, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto es la abuelita? 73. 73. Ya, ya hicimos la cuenta en el camino y son 73. 73. Le das el abrazo. Un beso abuelita. Un beso lindo. Hola, muchachos. Vamos a hacer un beso. Un beso. Un beso. Me habla, abuelita. Vamos a hacer un beso. Es de carne afava. Es de carne afava. Bueno, diga ahí en la cámara pues qué es lo que está encargando usted. yo quiero un plato de comida para mi varón porque no lo he hecho nada de comer pero ahorita va a venir usted a relajarse y a disfrutar le vamos a llevar el renatillo pero usted ahorita sin pena de nada entonces vamos a dar tiempo que nos que nos den la mesa y luego pues vamos a ir a celebrar allá y 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 ¡Aprovecho! ¡Como rojo! Y se comen el pollo si le den un plato. ¿Cómo? Hay gente que se comen el pollo. Ah, lo dejan, ¿verdad? Sí. ¿Usted en lugar de echarle salsa dulce, puro chile verde le llevo? ¿No pica? Ahora es que tengo mi agua. Ah, cualquier emergencia, un trago de agua. Sí. ¿Está rico el pollo? Sí. ¿Como? Sí.